¡Paparillo, Carrillo! O al día de �лita la pastilla mía se teí en frío al blaguard y yo no llore chiquitina y a mí tienes su amor china, china, china pero tú no lo seré menor y yo no me molé la muerte pa asegurar mi vida y tú me das buena suerte que es avaliar mi querida y ahora me siento más fuerte ¡Porque tratán yo parira! El saludo para los hermanos artesanos de todo México presentes en esta feria Un fuerte aplauso para esta gran institución ¡Que viva Chavito! Todas las mujeres niñas que me han probado un ratito Todas las mujeres niñas que me han probado un ratito De que era el pan de la cocina Porque he nacido un perrito ¡China, china, china, china! Soy un sonido, no siento Báltame a boca mi prima y hasta a mí, fuera de mí Báltame a boca mi prima y hasta a mí, fuera de mí Ahora que tú te fuiste, ya me voy a despedir ¡China, china, china, china! Aquí estoy para ser feliz Yo quiero un gran lugar Para mi noche triste Para sentir vivida La ilusión que me trajiste Para sentir de mí Mira tú como mi luna Pues desde que te fuiste O he venido a esa luna Pues desde que te fuiste O he venido a esa luna Yo siento tus andallas Como malditos y dolores que me aportaré a la vida, a la tierra, a la vida, a la vida. Y a la luz de la luz de las amostras, en mi noche de la vida, que se aprende en un lugar azul como mi cura. Pues desde que me fuiste, me he venido a tus celulares. Pues desde que me fuiste, me he venido a tus celulares. Si ya no vuelvas nunca, provincia nunca mía, a mi ser la carina. Esa triste, esa fría, si al menos un recuerdo, una luz sobre todo. Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Yo siento tus amarras, como alquilos, como amarras Que me apuntan en la planidad, en la pala y en el mar Y llevo luz caleritas a los dos, en mi noche en camión Que se ha prendido azul como luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Pues desde que te fuiste, no he tenido luz de luna Luz de luna ¡Gracias!